hola qué tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues qué creen después de haber estado ocupado en mi trabajo pues no los he olvidado saben que los quiero mucho y pues estoy aquí de regreso nuevamente para hacer un vídeo pues ahora estamos en the oregon garden en el jardín de oregon y pues voy a mostrarles lo que es aquí el otoño los colores rojo amarillo y todos los colores hermosísimos pero bueno familia ya no les cuento ya no les digo acompáñenme vamos a comenzar esta aventura familia y pues como en las películas yo siempre había querido estar en un lugar aquí bellísimo como ven en el otoño pues cambia los colores de los árboles todo como en las películas y una cosa que me llama la atención es esta pequeña calabaza si es de verdad yo nunca había mirado una de esta dimensión pero miren para que se denla se den cuenta de la inmensidad de esta calabacita bueno pero vamos a seguir familia este recorrido a ver qué encontramos y pues como ven familia otra etapa de lo que pasa aquí en el otoño pues es que las frutas también se están cayendo y como pueden ver aquí en el piso está repleto de manzanas que han caído y pues estas están a punto de caer aquí en su mayoría pues sabe mucho la gente no se las comen pero pueden ver aquí por cierto queremos mandar un saludo total especial a mi fanática número uno mi madre gloria mami ya sabes que te quiero mucho te amo y pues mira aquí ando otra vez en estos los vídeos y pues para que vean lo bellos que es esto aquí en la en el otoño aquí en oregón definitivamente familia que este jardín está espectacular pues empiezan a notar los cambios de lo que es el otoño o miren esto que padre que bonito esto es como un se alcanzan a mirar ahí un tanquecito ahí se mira un dragón miren qué belleza qué hermoso todo esto y por este lado pues hay unos bellísimos árboles acá que miren parece que esto pues se empiezan a cambiar de color se alcanzan a distinguir se ven un poquito los colores como amarillo estas hojas pues algunos árboles tienen común como que tardan más porque me he dado cuenta que unos están ya completamente a rojos o amarillos en su color pero miren qué belleza miren estos parece que tiene no sé cómo es cierto se alcanzan a ver ahí papel o algo así miren igual es uno de los árboles que hacen papel porque tengo entendido que lo parecen oh wow qué padre se ve eso espectacular mira no sé pareciera como fueran de plástico miren familia qué belleza cómo se ve no sé pues acabo de encontrar esto miren qué bellísimo las hojas tan grandísimas no sé si tengan hasta algún cierto menú porque tienen como que pocas respositas y miren para que se den idea de lo que es el tamaño de estas hojas pero es que esta planta rarísima nunca la había mirado no sé ni cómo se llama wow familia mira lo que acabo de encontrar mira ya viste esto uvas wow saben riquísimas pruébala lo prometo no están dulces están como son se me hace que son las uvas que usan como para el bien y todo eso miren déjame les enseño miren hay muchísimas definitivamente familia que este jardín está espectacular pues hemos caminado ya con muchos caminitos sólo he tenido la oportunidad de mostrarles algo gallinas a ver vamos a ver qué gallinas ah miren para si quieren tomar agua aquí ah está bien fríecita el agua realmente y miren aquí lo que hay arriba impresionante miren pareciera ser como si fueran unas pequeñas peras miren el tamaño miren el tamaño me encanta ver esto es mi mano miren el tamaño son como unas peras chiquititas miren pero son pequeñas pero son pequeñas iguales si son unas peritas pues me voy a atrever a probar una déjame ver qué hermosa aquí de copetona yo no me había visto nunca más miren dile hola 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 les recomiendo que vengan pues aquí la entrada son 12 dólares por adulto y parece que por los niños son 8 dólares hay un trenecito que sólo funciona de el fin de semana que es viernes, sábado y domingo y pues ese los lleva a dar la vuelta pero lo que si les gusta caminar pues aquí hay diferentes se les da en su mapa y hay diferentes wow qué belleza y en el verano hacen actividades ahí como llevan grupos y la gente está sentada con su wow imagínense aquí estar escuchando a los tucanes de Tijuana o algo así pero miren miren qué bello wow familia miren esto qué belleza pues no sé que si es un tipo de frutita pero miren el tamaño para que puedan apreciar pero lo impresionante es que también estas cambian de color miren aquí hay unas y les muestro que están hasta acá miren qué belleza wow miren los colores me alcanzan a ver ahí todo rojo y amarillito familia pues no podían faltar los membrillos miren pueden ver aquí está qué ricos cuántos hay miren pues vamos a llevarnos uno aunque no sé si es legal pero bueno pero miren aquí pero miren aquí qué bello el agua rico no sé pues a mí me encanta todo esto lo que es el agua pues te da una sensación de tranquilidad y pues eso como para relajarte estar sentado escuchando el ruido del agua y todo eso y más que nada con esto alrededor de esta belleza se pueden imaginar te gusta caminar por este lado y pues todo eso familia espectacular relajante hermoso unas aromas diferentes porque te has dado cuenta que el aroma que llega a veces por cierto también les cuento que a veces llega un aroma así como que huele a zorrillo o marihuana o marihuana que no sé si alguien por aquí anda fumando aunque está prohibido fumar marihuana aquí en órego en los lugares públicos o en los lugares afuera aunque mucha gente pues no siguen las reglas y eso pero pues como les decía que llegan diferentes aromas llegan los aromas del pino que suelten ese aroma hasta huele a humo pues tal vez se estén quemando basuro o algunos lugares bueno pues aquí como alrededor de este jardín hay propiedades privadas como de personas que viven pues alrededor pues yo creo que en estas temporadas la gente hace sus fogatas sus chimeneas ay que rico se puede imaginar con un chocolatito un champurrado un champurrado en los tamales a mí definitivamente que me encantaría parece que ya tengo hambre yo estoy pensando en comida pues ya tenemos aquí bastante rato y lo que tardamos del camino bueno ya está como oscurece no creo que está oscureciendo más bien es porque está bien nublado el día de hoy está nublado y aparte pues es una cosa que me sorprende que pensé que iba a estar más frío de lo que parece pero no el clima está rico a mí pues no me ha molestado apenas como que empieza cuando baja la temperatura cuando baja la tarde pues ya igual baja la temperatura familia pues hemos llegado al final de este recorrido espero que ustedes se hayan divertido pues yo me divertí muchísimo espero que les hayan gustado los colores hermosísimos de este otoño y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y cuando nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies no se les olvide